y ahí estamos cebichitos no lo pude arreglar no lo pude arreglar traje a un profesional cuál es tu nombre este señor construcciones silva construcciones silva cuál ha sido el mejor trabajo como albañil que has hecho de si de toda tu vida o sea el que digamos es como que yo he trabajado así a ver mi mejor trabajo hacía ha sido en mistura digamos el mejor trabajo así guau que dijimos que las hormonas hay que enseñar la perfección a ver dime de acá de acá de acá de acá de acá de qué casa has construido tú la que está enchapada marrón cuatro pisos la naranja la verde las dos verdes verde claro que es ya por ejemplo esa enchapada de marrón ya ya lo tengo acá no cuatro todo el piso todos todos los pisos desde abajo hasta arriba ah esto así es donde más en esta casita blanca allá señor andrés la casa de los chaves a ver los dos verdes aquí estamos con el señor bien todo un maestro este edificio lo vendió un ingeniero este edificio de ese condominio de la esquina y ahorita caminar y te das cuenta que el hombre el hombre ha venido le digo armando no sé qué pasa mano el techo está que esa lúmeda y él ya ya voy ayer había venido humildemente el hombre acá debe ser conocido entonces si hay clientes que lo ven acá lo van a reconocer fácil a ver los que te reconozcan pero de verdad yo quiero sacar este tanque hermano así te digo una cosa quiero sacar este tanque y poner meses atrás y déjame decirte en tu vídeo que yo me he ido de este barrio porque la gente no paga no y eso que a la espalda de ese hay más todavía y aquí el hombre venido a arreglarlo sino que sigue boteando el agua ese viene de abajo entonces que va a ser ábrete que abran una una llave cualquiera pero que la tengan abierta porque si no va a subir agua y vamos a joder más tu techo pero acá hay tazones acá hay hoyas yo estoy preparado que pasa su techo del pez y dice que se va a caer el bichito acá tenemos de los químicos ese bichito no he venido a ver esto porque de verdad que esto me está hasta que me está dando estrés hermano yo estoy durmiendo y veo el techo mojado cada vez lo veo más mojado más mojado hay chamba yo le tengo miedo a las alturas miedo a las alturas pero no se puede acabe de poner así como una baranda así como ya no como el edrío ahí ¿dónde? así acercarlo así ¿no? claro se puede todo se puede en esta vida entonces hay que sacar este tanque entonces no lo podríamos reubicar ¿qué lo vas a sacar? a ver si este es el que abastece a todos los pisos ¿así? claro si el de ahí entonces lo que se podría hacer es una cajita o puedes correr un poco más para la esquina el tanque y dejar un espacio libre pero sería para allá para este rincón si se puede ¿no? se pone una escalerita y chévere haces tu sombrilla cabrón porque la vista está buenazo se ve una isla ya hay una isla oye llámano a su teléfono dice saludar a alguien que abra alguna llave va a tener que abrir la llave de abajo